dos, tres. Enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, enanos, gigantes. No, hombre, mira, yo que quiero seguir por dos minutos haciéndole y en primer segundo se me confunden, hombre. Bueno, pues. Vamos a la tercera parte. Una, dos, tres. Enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, enanos. Está bien, un aplauso para todos ustedes, ¿no? Participaron. Bien. Eso es lo que Dios le agrada. Cuando estamos felices aquí, ¿no? Somos una familia. Bienvenidos todos los padres de familia que trajeron a sus hijos, a sus jóvenes, aquí en este evento. Porque sabemos que estamos aquí para un encuentro con Dios. Amén. Bueno, pues, ya que ya están estirados, yo creo que ya se me despertaron. Quiero que demos un buen aplauso, una gran bulla para los que nos están escuchando a través de las radios. Super Católica y la radio Eulense. Bueno, como les digo, que se escuche, ¿no? ¡Fuerta, fuerte! Muy bien. That's what I'm talking about. That's the spirit for all of you guys. Bueno, pues, continuemos. Entonces, ahorita les vamos a tener una banda. Yo creo que bailaron al comienzo. ¿Bailaron al comienzo? ¿Les gustó? Si no bailaron, no les traemos la otra banda. Yo quiero ver si les gusta la música. ¿A quién les gustan las fiestas? Pues, a mí no me gustan. A mí me encantan y me fascinan. Especialmente cuando son para nuestro Dios. No se confundan, hombre. Venimos a alabar a nuestro Dios, ¿no? Bueno, pues, Mari, cuéntanos cuál es la banda que viene a continuación. Bien. Un grupo de jóvenes que vienen a cantar aquí en este escenario. Acuérdense, el que canta, ora dos veces. Repiten conmigo. El que canta, ora dos veces. Más fuerte que se oiga. El que canta, ora dos veces. Muy bien. Están despiertos. Pero hay que agarrar más energía para danzar porque ellos traen diferente ritmo de música. Que les gusta la cumbia, balada, duranguense. Pero hay que bailar, no solo ir. Hay que bailar. Gozar a la presencia de Dios como hacía David, danzaba a la presencia de Dios. Y así estamos dispuestos a actuar como David. Fuerte. Sí. Sí. Bien. Este grupo de banda está formado por un grupo de mujeres. Un fuerte aplauso para las mujeres. A ver, padres, que se escuche, que quieren a sus esposas. Un fuerte aplauso para las mujeres. Ese es amor. Bien. Pero también están congregados jóvenes. Ellos vienen a demostrar sus talentos que han descubierto a través de la música. El objetivo de ellos es animar, involucrar más jóvenes al grupo Cristo Joven. Y también descubrir nuevos talentos a través de la palabra de Dios. La misión de ellos es extender el reino de Dios y lograr llevar el mensaje en los corazones a través de la música. Bien. No les hacemos más esperar. Vamos a presentar a esta banda. Muy bien. Este grupo es local. Pertenece a Cristo Joven. Ya los veo parados. Ya están animados. Vamos a empezar a bailar. Esta vez vamos a romper el récord que tenía David. Hoy es récord Guinness. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues, entonces recibamos con fuertes aplausos a la banda Nueva Alianza. Joven, en esta hermosa mañana te pido a que te pongas en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A ti, padre de familia, ponte en la presencia de Dios. Yo no sé cómo vengas. Vengas con tristeza, problemas, con enfermedad. Pero déjame decirte, aquí estamos para alabar al Señor Jesucristo. A ver, amén. Cante con nosotros esta alabanza. Dile, Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy, padre. Tú conoces mis necesidades. Tú sabes bien quién soy yo. Por eso, te invito a que cantes esta alabanza con nosotros. Señor, tú eres mi rey. Poderoso mi Dios. 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 Te decimos. Reina entre nosotros. Mi gran Señor. Reina madre. Reina entre nosotros. Mi gran Señor. 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 Padre mío. Padre mío. Te pido por cada uno de estos jóvenes que están aquí, Señor. Joven, yo no sé cómo has venido. Yo no sé. No es una casualidad que tú estás aquí en este hermoso día. Dime que Dios te ha escogido desde el vientre de tu madre Por eso hoy dile a nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor por la vida, por la salud y porque tú me tienes aquí Dile, dile al Señor Cuéntale y dale las gracias a nuestro Señor Jesucristo Gracias por tu amor y por la vida, mi Dios Gracias por tu amor y por la vida, mi Dios Gracias por tu amor y por la vida, mi Dios Gracias por tu amor, y por la vida que viví Sí, Señor, gracias, Señor, por reunirnos en esta mañana No tenemos palabra que decirle, solo decirle gracias Por el amor que tú nos tienes cada día, un nuevo amanecer, gracias Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y a nuestra Madre María, que son nuestros invitados especiales de este hermoso día A ver cómo están los jóvenes, a ver un grito de júbilo Pero más fuerte Bueno, pues qué bueno, pues en este hermoso día, pues los invitamos a que se pasen aquí enfrente Porque hoy vamos a danzar, vamos a bailar, como lo hacía el Rey David danzaba, ok Vamos a invitarlos aquí enfrente, vamos a darles unos brazaletes A que se acerquen todos los jóvenes aquí enfrente Vamos a cantarle a nuestro Señor Jesucristo Porque aquí hemos venido hoy Alabar a nuestro Señor Jesucristo Por eso vamos a cantarle a nuestro Señor Jesucristo Y esta alabanza es el lema de nuestro concierto Dice He venido a cantarte Señor A ver con las palmas hacia arriba Señor Jesús En esta mañana Señor, permítame cantarte una vez más Señor Alabarte Señor Te adoraré mientras vivas He venido a cantarte Conmigo en Señor He venido a adorarte Conmigo en Jesús He venido a adorarte He venido a adorarte He venido a adorarte Conmigo en Señor Hermano, acércate Acércate querido hermano Adorar a Cristo Rey Que tu alma y mi alma alaban al Señor Él es Dios poderoso Él está aquí Ayúdanos a hacerte fiel Conmigo en Jesús Te adoraré, te adoraré Mientras yo tenga vida Y en Señor Voy a probar Que Señor En cuanto amor Que valencia Te cante así Conmigo en Señor Que valencia Te cante así Conmigo en Jesús Y a su nombre Óyela Unas palmas hacia arriba Pa, 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 pa ¿Y quién vive? ¡Muchito! 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 Salabamos Señor He venido a cantarte Conmigo en Jesús He venido a adorarte Conmigo en Jesús He venido a atentir Conmigo en Señor ¡Muchito! Acércate querido hermano Adorar a Cristo Rey Que tu alma y mi alma alaban al Señor Él es Dios, poderoso Él está, ayúdanos a serte fiel, oh mi buen Jesús. Te alabaré, te adoraré, mientras yo brinda vida a tu Señor, cuanto más, mi Señor, nuestro amor, nueva alianza, te cante así, oh mi buen Señor, nueva alianza, te cante así, oh mi buen Jesús. Señor, reciban tus jóvenes padres que están en este momento, porque aquí Señor está la felicidad, aquí Señor está el amor, y a su nombre, a la palma, a la palma, a la palma, un grito de júbilo a los jóvenes. A ver, ¿dónde están los católicos? ¿Y quién dice que los católicos somos aburridos? ¡Que se sienta hasta el cielo! ¡Que se sienta hasta el cielo! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! ¡Qué alegres los católicos! ¡Qué alegres los católicos que alaban al Señor! Ya no hay tristeza con la ventrego Para las mujeres que alaban al Señor A ver dónde están los hombres Jóvenes, ¿dónde están? Arriba están Vamos a cantar los hombres Qué alegres son los hombres Qué alegres son los hombres Qué alegres son los hombres Que alaban al Señor Qué alegres son los hombres Qué alegres son los hombres Qué alegres son los hombres Que alaban al Señor Como dices, ya no hay tristeza Solamente gozo Para las mujeres que alaban al Señor Ya no hay tristeza Solamente gozo Para las mujeres que alaban al Señor A ver qué, a ver qué, a ver qué No lo escuché Ok, a ver, vamos a cantar los hombres Qué alegres son los hombres Vamos jóvenes Qué alegres son los hombres 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 para los hombres que alaban al Señor. A ver, vamos a cantar. Señor, mira a estos jóvenes que están aquí, Señor, alegres cantando a ti, Señor. Pero, Señor, queremos que nos ayude a hacer tu voluntad. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Enseñame, Señor, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, al ver en el cielo. Hora de tus manos, la luna y las estrellas. Que tú has creado. Que tú has creado. Que tú has creado. Que tú has creado. María. 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 Gracias, Madre. María. 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 María es la reina de los católicos, la Virgen María, la que fue coronada. María es la madre de mi Jesucristo, la madre de Dios, siempre crecerá por mi. Va contigo, va conmigo, siempre está con nosotros. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Siento las manos, de tus pies, de tus manos, de tus pies, de tus manos, de tus manos, de tus manos. Sabemos que aquel que caminó, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Es que más, 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 es que más. Ya llegó, ya llegó, espíritu santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, espíritu santo, ya llegó Y siento las manos que conmigo, siento las manos que conmigo Se acuerda a la soledad Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego abierta sobre mí Como un fuego Y se me queman Me queman, me queman, me quemará Me queman, me queman, me quemará Me queman, me queman, me quemará Este grito de Julio, y de historia, ay saltando, 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 saltando. Fuerte los aplausos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que Él está en medio de nosotros, amén. A ver, ¿a dónde están los jóvenes que alaban al Señor? Bien, vamos a alabarle al Señor esta alabanza que dice, esta es la gente que alaba al Señor. A ver, con la mano arriba, todos con la mano arriba diciendo. A ver, un poquito de cumbia. A ver, un poquito de cumbia, con las manos hacia arriba. Sí, 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 sí. ¿Y cómo bailan los católicos? ¡Uh! Una buena chica para el Señor. ¡Hasta la gente que alaba al Señor, hasta la gente que alaba al Señor, Es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Es la gente que alaba al Señor, hasta la gente que alaba al Señor, Es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. ¡Hasta la gente que alaba al Señor, hasta la gente que alaba al Señor, hasta la gente que alaba al Señor, Es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Cabeza arriba, cabeza arriba, cabeza arriba, cabeza arriba, moviendo de lado a lado. A mí se alaba el Señor, quien vive, y a su nombre, Gloria, y a su pueblo, y a María, la honra y la gloria Señor, queremos vivir una vez al día, Señor, es así La gente que alaba al Señor, la gente que alaba al Señor, la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La gente que alaba al Señor, la gente que alaba al Señor, la gente que alaba al Señor